Os animo a venir a las jornadas de atención primaria puesto que somos especialistas muy bien formados que no tenemos que estar demostrando en cada momento lo que sabemos hacer. Estamos al lado del paciente, al lado de los compañeros y somos el eje del sistema y esto es muy importante y la administración tiene que darse cuenta para que los recursos sean destinados a atención primaria y que todos luchemos porque esto vaya para arriba y nuestros compañeros de atención hospitalaria reconozcan la importante labor que hacemos día a día.